Soy 35 de los alfas, aquí me la paso patrullando el nétar Ruego para afuera, pa' donde me mande el malo Ando laburando, siempre ando albergazo Soy 35 de los alfas, aquí me la paso patrullando el nétar Ruego para afuera, pa' donde me mande el malo Ando laburando, siempre ando albergazo Ponga, te tiro a la verga, el chile que yo estoy activo Nomás espero los pinazos, directo pa' la guerra Me pelan, no da la verga, nétar ni mazo, mis tierras Aquí ando bien pendiente, encafuchao, un R15 va a mi lado Que pedo putos, al chile a poco y aculearon Nomás torearon el pinche diablo y todos se agüizaron Miraron que las leyendas son ciertas Saqueando bien pendiente a la diestra y siniestra Paso firme, listo pa' la guerra Cuidando siempre mi tierra Y aquí ando bien pendiente, saben que me pelan Toda la verga, firmativo, listo pa' los mandos Y accionando, siempre escuchando el finazo Listo para los vergazos Que pedo putos, arrímense para la guerra El chilen andaba bien, verga, se encortó Yo lo retorno, yo nunca me ando con el Malanzapapas se requince Un pinche barretazo, el chiringuazo va zumbando Soy 35 de los alfas Aquí me la paso patrullando el néctar Luego para afuera, pa' donde me mande el mando Ando elaborando, siempre ando albergazo Soy 35 de los alfas Aquí me la paso patrullando el néctar Luego para afuera, pa' donde me mande el mando Ando elaborando, siempre ando albergazo 35 de los alfas, cuidado con quien habla Los guangos ya saben lo que pasa Si los toco en la plaza, no toquen a ninguno de mi raza Ya saben que se habla, chiricuaza, tu cabeza Armas y balas, chaleco antibalas Escuela, por mi comandante enseñada Granadas, para que de ellos no quede nada Barretazo, para que vuelen en pedazo Siempre elaborando, la zona patrullando Pendiente, a mi comababa recordando Ninguno como a él, no hay otro igual Que tenga la destreza para la contramatar No pude llegar, ese día al evento La tropa del infierno, terror para el gobierno Vamos a recordarte, siempre para adelante Ese día comandante, te nos adelantaste Siempre al pendiente, instinto de mente Te meto una banda en medio de tu frente No puedo cambiar, es que no quiero cambiar Me gusta esta vida, mi vida y mi amor Y 35 de los santuas Aquí me la paso patrullando el néctar Llego para afuera, pa' donde me pan del mando Ando elaborando, siempre ando albergazo Germalito, baba, yo te recuerdo En aquel evento no soltaste, no recuerdo Tentar para afuera, luego pa' la guerra Me apelan la verna que se arme la puta balacera Ya saben al chile que yo nunca me abuelto El chiricuazo, mi chaleco y casco Listo, yo con el convoy pendiente estoy Soy de la tropa del infierno Un chamu como soy yo De las fuerzas especiales 35 de los alfas Aquí ando patrullando listo pa' lo que le salga Yo estoy consciente un día de esto Si me topo yo la muerte, le salgo de frente No que éramos chavalos, que en Chile no teníamos huevos Miraron que no eran nuevos Si al chile le atoramos No conocía ni cara al chile Pinches turistas, yo me los llevo en salsa Nomás pa' que sepan que tres cintos Más pa' que vean que perda el chile El cazador se convirtió en la presa La verga, sorpresa, yo tengo destreza Saquen las municiones a titan Que nomás para que vean a la verga los parqueos Pero no siguen por la arma Hay dos, no hay falla Aquí no pasa nada Hay que ir pa' el chiricuazo Es el polar Con el R Saludos pa' la tropa del infierno Para el mando chamusco Hay que ir Chiricuazo 35